Vamos a Morelos, donde integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz informaron de los resultados de la estrategia contra la inseguridad, confirmaron la detención de presuntos delincuentes y la desarticulación de las bandas denominadas Guerreros Unidos, Los Rojos y el Comando Tlawica. Subrayaron que el delito del secuestro llegó al índice más bajo en los últimos 10 años y destacaron la colaboración con el gobierno federal y la coordinación entre municipios. Aseguraron también que el gobierno de Morelos no pacta con delincuentes. Mientras que aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que disminuyeron los delitos de alto impacto debido a las acciones emprendidas de prevención y vigilancia y el trabajo coordinado con la Fiscalía General de Justicia. El homicidio doloso, por ejemplo, se redujo 37.3%, esto entre junio de 2019 y junio de 2021. La Secretaría destacó que las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo Amadero dejaron de formar parte de esta lista de los municipios más peligrosos del país.